¿Quién es Tren Eater? Es una criatura que tiene un gran camuflaje, ya que algunas personas piensan que se trata de un tren. Sin embargo, estamos hablando de un devorador de humanos. Primero, este tendría la apariencia de un tren cualquiera, pero a medida que este ya va avanzando con las personas adentro, cambia a esta figura que ves en pantalla. Es como un pedazo de carne con muchos ojos al costado. En su interior tiene como una persona que lo controla. Está de más decir que sus dientes son de miedo. No hay forma de que las personas se salven dentro de Tren Eater, ya que adentro solo hay ácido. Una sola recomendación, si ves un tren rojo, no optes por subir.